Hola, hola y bienvenidos a un video más de la Emperatriz Divorciada. Les dejaré en la descripción de este video los links de los videos anteriores, así que veanlos. Yo soy Bere y esto es Bere te lo cuenta. Bueno, en el video vimos que el duque Ergi le mencionaba a Rasta que su única manera de prevenir un ataque de la Emperatriz era convertirse en una Emperatriz. Ese día platicaron todo sobre cómo puede ella cambiar su estatus social de un plebeyo a una noble. Y claro, con ello ser digna de la corona. Y para cambiar su origen, planearon en contratar padres falsos que no sean de este imperio. Los cuales simularían que perdieron a su hija y al tener rumores de la belleza de la concubina, llegaron a conocerla, enterándose de que era su hija perdida. Ay, qué lindo cuento de hadas, ¿verdad? A la final, para encaminarse a ser Emperatriz, debería seguir estudiando y preparándose para ese momento. Incluso tenía otra meta en el camino, pues debía simpatizar con el pueblo y tendría que trabajar en ello. Así que se presentó esta idea ante el emperador, diciendo que Rasta quería estudiar más, y él lo aceptó dándole los mejores maestros. Mientras tanto, por otro lado, Navier se encontraba distante y alerta en todo lo que respecte con Rasta, pues desde aquel día en que ella llegó al imperio, solo le ha traído males y desgracias. Sabía que tenía que estar siempre a la defensiva, pero con decencia, obviamente, e invitó a la hija del viscón de Lotheshu, la señorita Libeti, a tomar el té con ella. No tenía pensado en sacarle ninguna información, sino más bien enviarle un tipo de advertencia a Rasta. Y cuando el viscón de Lotheshu se enteró de que su hija se reuniría con Navier, corrió a contarle a Rasta, y al enterarse, pues obviamente ella se alocó como siempre. Estaba preocupada de que Libeti le dijera algo a Navier, así que Lotheshu debía cerrarle la boca, pero a cambio, él quería un vestido para ella, porque ya se acercaba su debut en la alta sociedad. Finalmente, el día llegó. Libeti era una fanática de la belleza e inteligencia de Navier, la admiraba muchísimo, y estar frente a ella era como un sueño hecho realidad. Hablaron de muchas cosas sin topar ningún tema íntimo de la familia, y al final le invitó para una futura fiesta de té que se daría en unos días. Libeti salió del lugar completamente feliz, y obviamente, Navier sabía que Rasta no le parecería bien. Al día siguiente, se daba la comida que siempre tiene Navier y Tontieshu, donde platicaron la pérdida de magos que se está dando últimamente. Esto no era normal, incluso los magos estaban perdiendo su poder, y al perder esta fuerza en el imperio, pues deberían gastar muchísimo más para reforzar la protección del imperio con guerreros. Por otro lado, Rasta, enojada, veía unos cuantos vestidos para enviarlos a confeccionar para Libeti, pero ninguno la convencían. Creía que eran demasiado bonitos para su ex cuñada. Ellas nunca tuvieron una buena relación. Una de sus damas entró al cuarto a contarle sobre la fiesta de té que había organizado Navier, en el cual era obvio pensar que Rasta no estaría invitada. Navier al final envió todas las invitaciones, y a Rasta jamás le llegó una. Unos días más tarde, tras pasar la fiesta de té, se encontraba a Koshara haciendo investigaciones, pero no podía permitir que una esclava trate mal a su hermana, y mucho menos que manipule a la gente a su antojo. Como lo hizo con la ex duquesa de Tuania. Koshara, por su parte, investigaba los más sucios secretos de Rasta, claro, estando atrás del viscón de los fechos. ¿Y el actuar de él era algo negativo para Navier? Pues, en cierta forma, esto le traía problemas. Unos días después, llegó la coronación del rey Hanrei. Ahora ya era el rey de su imperio, pero aún no encontraba una reina. O bueno, ya la encontró, pero aún no podía tenerla. Y eso lo tenía muy frustrado. Rasta, por otra parte, por fin se decidía por el vestido que enviaría a confesionar para Libeti. Pero para arruinar su día, envió a hacer dos vestidos iguales. Uno para ella, y el otro para Libeti. El día del debut llegó, y Navier saludaba a la dulce Libeti. Cuando entre la fiesta, empezaron a rumorar. Rasta llevaba el mismo vestido de Libeti. Y levantándose a Navier, pues le ofreció su manto para hacer una diferencia en el atuendo. Evitando así que se deba un escándalo en la fiesta, y que Libeti quede mal. Pasada la fiesta, Navier conversaba con Lord Artina para saber cómo iba su investigación sobre los Eshu. Contándole ella sobre la existencia de un bebé en su casa. ¿Acaso ese bebé es de Rasta? Y ese es un más grande secreto. Aún no tenían pruebas para comprobarlo, pero ya lo sospechaban. Mientras tanto, Sobieshu llegaba a visitar a Rasta para saber cómo se encontraba ella y su bebé. Se enorgullecía porque ahora Rasta estudiaba para cambiar sus modales. Al día siguiente, Sobieshu en su oficina, junto al Marqués Karn, conversaban de la investigación que el Marqués está haciéndole al Viscón de los Eshu. Y se enteró que Lord Koshar y una de las damas de Navier también lo están investigando. Esto cada vez se estaba complicando más. Y sobre todo por Koshar, porque es una persona muy violenta y dispuesta a matar a quien sea por su hermana. Y en cuanto tuvo tiempo a solas con Navier, Sobieshu le mencionó que Koshar está investigando al Viscón de los Eshu para saber el pasado de Rasta. Y para terminarla, la ofendió diciéndole que es Rasta la que no tiene nada mientras que Navier lo tiene todo. Aunque por otro lado, pues él ya le robó su marido, ¿verdad? Es que Navier no entendía cómo Sobieshu la cuida tanto siendo una persona tan mala. O sea, tantas cosas que está haciendo y no recibe ningún castigo, siempre la está defendiendo. Pero como Navier a la final de cuentas no ama a Sobieshu, no le importaba tanto. Aunque sí le dolía el ego, obviamente. Pero igual, ellos dos son una familia, pero ahora estaba dividida por su amante. ¡Qué horrible situación! De todas maneras, Sobieshu se iría por unos días para realizar personalmente las investigaciones por la pérdida de poder de los magos. Y la invitó, pero Navier obviamente no aceptó. Tenía mucho trabajo por hacer, entre comillas. Más tarde, junto a Rasta, ellas se ofrecían a acompañar a Sobieshu, pero él no quería ir con ella. Y a la final, pues, salió de viaje él solo. Navier estaba algo preocupada, porque Sobieshu ya sabía de las investigaciones que se estaban realizando para saber más sobre Rasta. Y por parte de ella, las paralizó. Pero aunque platicó con el marqués Farang, él no podía paralizar las investigaciones, porque no era cosa de él, sino de Koshar. Y Koshar nunca lo escucha a él, por más buenos amigos que sea. Mientras tanto, Koshar, muy astuto, tras golpear a unos idiotas que fueron enviados y pagados para que lo lastimen, obtuvo el nombre de quien los envió, y no era otra persona que el Viscón de Lotheshu. Y cuando éste se descuidó, pendejo, Koshar lo secuestró y lo hizo confesar. Tras tantos golpes recibidos, Lotheshu le contó que Rasta sí es una esclava fugitiva, e incluso él poseía el contrato de esclavitud. Y tras otros golpes más, confesó de la existencia de un bebé, del bebé de Rasta, pero no le contó quién es el papá. Sin embargo, mientras él se encontraba confesando, uno de los que investigaban por parte del emperador escuchó todo lo que dijo Lotheshu, y sin hacer nada, se marchó del lugar con la información, llegando ante el Marqués Karl en el palacio. Así que éste, enviándolo nuevamente, le dijo que le entregara la carta al emperador, pues éste estaba fuera de la ciudad. Y un poco más tarde, en la ciudad de Gremram, llegó el mensajero ante Sobiashu para entregarle la carta del Marqués Karl. Y al leer toda esta información, asombrado envió a rescatar a Visconde y a encerrar a Lotheshu en su propiedad, y así lo hicieron. Incluso le llegó la noticia a Navier, pues llegó el Marqués Farang para decirle que él había escapado antes de que llegue la guardia real a la casa de Koshar, y tuvo la oportunidad de enterarse de que el Visconde Lotheshu tiene en su casa un bebé que nunca lo dejan ver por nadie, y que es de Rasta. Al día siguiente, en el Palacio Imperial, Rasta alcanzó a ver a Anne en los patios del Palacio Imperial, quien lo había estado buscando para ofrecerle un poco de cabello de su bebé, pero ella no lo quería aceptar, diciéndole, ese bebé no es mío, es tuyo. Pero apenas él se fue, con mucha nostalgia recogió los cabellos de su hermoso bebé. En la noche llegó Sobiashu, entró a la habitación de Rasta y encontró los cabellos del bebé en la mesita de noche. Sin embargo, Rasta se despertó y le dijo que esos cabellos eran de ella, que si ella se había cortado el pelito, así como... Y Sobiashu le dijo, descansa un poco más y se fue. Obviamente sabía que esos cabellos eran de su bebé. Entró a su oficina y conversaba con el Marqués Karl, al que le contó que tenía pensado divorciarse de Navier. Esto fue un golpe duro y como un balde de agua fría para Karl. Aunque él intentaba hacerlo entrar en razón al bruto del brutiesho, él seguía obstinado en divorciarse y casarse con Rasta para ser la emperatriz. Y solo así, su hijo sería considerado legítimo al trono. Aunque Rasta lo haya decepcionado, ya tiene en su vientre un hijo de él y pensaba hacer todo lo posible para poder cuidar de él. Planeó con tanto detalle tener a Rasta como emperatriz un año y luego de eso, volverse a casar con Navier para que retome su puesto de emperatriz. Porque él sabe muy bien que Rasta jamás sería ideal para ese gran renombre. Incluso para que el Marqués Karl entienda por qué lo hace, le dice que Navier es estéril y por ello jamás podrían tener un bebé ellos dos. Por lo tanto, el bebé que ahora está esperando Rasta es lo más primordial para él. Y obviamente para convertirla a Rasta en emperatriz, debía enterrar el pasado de la esclavitud y volverla una noble. Y con eso ya tenía su plan en marcha. A este bruto no le importaba en lo más mínimo pensar en que todo este tiempo, que según Rasta iría a ser emperatriz, ella podía conseguir un nuevo esposo. Creía que la conocía muy bien. Qué idiota, ¿verdad? Estaba tan seguro de poderla recuperar. Un poco más tarde, nuestra hermosa Navier llegó a la oficina de Sobiashu, el cual le comentó que Evely estaba perdiendo sus poderes. Parecía ser que también estaba afectada por la pérdida de magia y obviamente ella estaba deprimida porque ese era el motivo de su existencia. Y como Navier es en cierta manera como la madrina o patrocinadora de Evely, iba a ir a visitarla para poderla consolar y hablar con ella. Pero había algo más importante por discutir. Sobiashu tenía pensado en desterrar a Koshar para poder proteger a su bebé. Hoy realmente voy a llorar porque Navier se queda sin nadie quien la proteja y no puede ir en contra de la voluntad del idiota de Sobiashu. ¿Pues quieres saber qué pasará en esta historia? Lo sabremos en un siguiente video. Dale me gusta si te gustó. Si es la primera vez que visitas este canal, te invito a suscribirte y formar parte de esta linda familia. Sin nada más que decir, ¡hasta la próxima! ¡Los quiero! Eh 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 Nah 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 Ja